...medicina productiva para el doctor Gorka Barrenechea, recoge el galardón el doctor don Gorka Barrenechea hacia Rusta y entrega don Pablo Suñer, gerente del suplemento. Para los profesionales de la clínica Praxis, la investigación debe ser el pilar fundamental en cualquier centro asistencial. Dos grandes proyectos sobre células de la granulosa y endometrio se llevan a cabo en esta clínica referencia en reproducción asistida. La reproducción asistida viene a ser un apoyo de la reproducción natural. Nosotros siempre aconsejamos que cuando una pareja quiere embarazarse, lo ideal, lo mejor es que se embarace mediante reproducción natural, lo antes posible. Nosotros contamos con dos sistemas diferentes de incubadores que se llaman de video timelapse. Los incubadores de video timelapse tienen dos peculiaridades. Una, los embriones una vez introducidos no son extraídos, por tanto las condiciones ambientales de esos embriones se mantienen inalterables durante los tres o cinco días de su desarrollo. Y por otra parte los sistemas de video timelapse permiten mediante un vídeo monitorizar no solamente lo que ocurre durante las mañanas, sino lo que ocurre durante las 24 horas del día en el desarrollo de esos embriones. Eso nos permite seleccionar mejor los embriones y por tanto aumentar las posibilidades de embarazo. Cada vez se van a expandir más los sistemas de video timelapse en todos los centros de reproducción asistida, pero en nuestra comunidad ningún centro cuenta con dos sistemas diferentes. Eso sí que es un hecho diferenciador con respecto a otros centros de reproducción asistida. Y eso, más el sistema WINS que da un plus de seguridad, evidentemente nos permite tenerlo. Buenas noches, Gabón Danori. En primer lugar agradecer a la organización la concesión del premio. Habéis visto mucha tecnología, en realidad en medicina y en medicina reproductiva en concreto tratamos con personas y tratamos con sentimientos. Parece que cuando hablamos de tales avances tecnológicos todo es tecnología y nada más lejos de la realidad. Mi vida profesional en los últimos 30 años se ha dedicado al cáncer y a la medicina reproductiva. Y he visto llorar a más mujeres después de un fracaso, después de una prueba de embarazo negativa tras un tratamiento fallido de reproducción asistida. Aquello que empezó en los años finales de los 70 en el mundo y principios de los 80 en España, como una locura, la fecundación in vitro ha permitido que 6 millones de niños y niñas hayan nacido en Europa. O 6 millones de mujeres hayan sido madres gracias a diferentes técnicas derivadas de la reproducción asistida. Concretamente, en el caso propio nuestro y todo nuestro equipo, nosotros hemos tenido la suerte de tener más de 3.500 embarazos, de 3.500 niños que los hemos visto desde que tenían dos células, desde que tenían dos o cuatro células, hasta que muchos de ellos hemos hecho el parto. Lo cual es para nosotros un motivo de satisfacción. Quiero, finalmente, hacer dos dedicatorias. Una, a mi familia, porque ha aguantado buenos y malos momentos y yo creo que eso es de agradecer. Y otra, a aquellas mujeres que, a pesar de todos los intentos, no hemos conseguido embarazo. Aquellas mujeres que pierden muchas veces la esperanza y a las que quiero dedicar este galardón porque quiero que sigan perseverando. Porque en muchos casos la biología no existe el 100%, pero en muchos casos lo conseguimos. Y después de tanto fracaso, el niño y la niña que nacen es muy importante para ellos y también para la sociedad. Es que, Ricasco, muchas gracias a todos. Las que somos madres, bien, lo sabemos eso.